¡Hola, comillas! La vida es una nación nueva, hermano, en millones. Pero como siempre digo yo, aunque son un brutal, un rebelde, un entusiano a veces, yo confongo las canciones, pero la amo de este parte de ese. ¡Esto tiene esa fe! ¡Vamos! ¡Vamos, misiones! ¡Que el mundo sepa quién eres tú! Sueña, florece y canta, demuestra toda tu magnitud. ¡Vamos! ¡Vamos, misiones! ¡Por nuestros gringos, por el venso! ¡Vamos! ¡Vamos, misiones! ¡Que el mundo sepa quién eres tú! ¡Fuerza! ¡Vamos, misiones! ¡Vamos, misiones! ¡Que el mundo sepa quién eres tú! ¡Vamos, misiones! ¡Vamos, misiones! ¡Por nuestros gringos, por el venso! Sueña, flores y canta, demuestra toda tu magnitud ¡Vamos, vamos mis jóvenes, que el mundo sepa que eres mío! ¡Vamos, vamos mis jóvenes, que el mundo sepa quién eres tú! ¡Vamos, vamos mis jóvenes, que el mundo sepa quién eres tú! ¡Vamos!